Agradecer su presencia, a todas las personas que nos acompañan y bueno también pues a los regidores. Hoy con fundamento lo dispuesto en los artículos 56, 57, 59, 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la primera sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11 con 11 minutos. Vamos a continuar con el orden del día y pongo a su consideración el siguiente orden del día con una modificación para agregar la aprobación de la minuta de la sesión anterior, que no venía ahí especificada. Quedaría quedando de la siguiente manera, lista de asistencia y declaración de coro ilegal, minuta, lectura y aprobación de la minuta, lectura del orden del día y en su caso aprobación, presentación del ciudadano Iván Antonio Vargas Relinoso, Jefe de Gobierno Digital y Redes, presentar asuntos pendientes de dictamen que remitió la Secretaría General, asuntos varios y clausura de la sesión. si están a favor de este orden del día a favor de aprobarlo levantándose gracias continuando por ahí les hicieron llegar una lista de asistencia para ver si para nombrar lista de asistencia regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández presente regidor José Amado Rodríguez Garza presente regidor Manuel Nájera Martínez presente estamos completos por lo tanto procedemos a ECOUN legal y procedemos a lo que es aprobación de la minuta anterior esa se la hicimos llegar a su correo si están de acuerdo pues omitimos la lectura y este pues les pido su aprobación si están de acuerdo levantar su mano aprobada la minuta de la sesión anterior como punto número 4 tenemos la presentación del ciudadano con su permiso regidoras regidores les externo una disculpa de parte de Iván mi compañero de oficina y que en buena medida compañero en lo que tiene que ver con la comunicación de última hora fue citado por el ciudadano presidente municipal pues me pidió que lo disculpara y estará aquí Joaquín y Brian que son elementos del equipo a besados capaces quienes expondrán el plan de trabajo que se tiene para efecto del año de 2022 a mi si me gustaría hacer un pequeño planteamiento respecto a esto no todo el mundo sabemos lo que son las TIC las tecnologías de la información y la comunicación que inician en la iniciativa privada y penetran en los gobiernos desde los ochentas prácticamente actualmente en Tonalá pues ahí andamos en los TIC pero yo creo que es necesario dar el salto a lo que es precisamente el gobierno digital lo cual nos lleva pues a que el ciudadano el ciudadano reciba un mejor servicio desafortunadamente en nuestro país no son muchos los municipios ni las entidades federativas que le han apostado al gobierno digital Colombia mis respetos a nivel internacional están en tercer lugar en materia del gobierno digital Gran Bretaña Estados Unidos es lógico pero aspirar a que Tonalá se convierta en uno de los principales municipios en gobierno digital sería un éxito para esta administración fuera de toda índole partidista y fuera de toda índole de 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 otra especie que no sea otra que servir al ciudadano para saltar al gobierno digital se requieren recursos materiales ustedes como regidores en determinado momento serán quienes lleven la voz de lo que es el gobierno digital hacia el seno del pleno para efecto de que se lo otten los recursos de la infraestructura necesaria para lograr esto mil gracias por su atención y les dejo aquí a mis compañeros que son los los que saben de esto sí pues agradecerle reconozco su trayectoria sé que es un elemento muy valioso dentro de este gobierno municipal por la experiencia que tiene entonces creo que todas sus aportaciones al menos de mi parte son bienvenidas y por supuesto que tenemos que buscar y hacia adelante como bien lo dice haciendo un lado temas partidistas porque aquí de lo que se trata es de que los ciudadanos pues vean mejor vean algo diferente entonces estoy de acuerdo no sé si alguno de mis compañeros regidores quiera comentar algo al respecto pero vamos en esa misma sintonía imagínense nada más que dijéramos a los ciudadanos como dicen los gringos once only una sola vez una sola vez está registrado dentro del ayuntamiento ya te tenemos sabemos dónde estás y todo lo que hagas lo puedes hacer vía internet porque ya sabemos quién eres así de sí y que no tengamos que están haciendo cola y cola y cola y trámites y trámites y burocracia y burocracia imagínense una ciudad de tonela de esa manera gracias por su atención gracias 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 si gusta puede agradecer voy a mis compañeros son los que saben yo no soy el del vehículo gracias bueno entonces ¿quién va a hacer la presentación? mi joven ¿me recuerdas tu nombre? Brian ¿quién va a hacer el doctor? Brian el Brian y el Kevin así un poco bueno lo sigue ignorando te quedo bien pues te da saludos a la voz gracias gracias bueno primero decirles que con la total confianza interrumpirnos cuando crean necesarios si tienen algún orden con gusto resolvemos vamos a presentarles el plan de trabajo para 2022 de la Secretaría de Gobierno Digital y Redes Sociales creemos que parte importante de transitar a un gobierno digital es crear herramientas para que las y los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos a través de sus celulares y computadoras Tonalab tiene su objetivo es a través de una ventanilla única de atención de Tonalab desde tu computadora celular poder realizar reportes de servicios públicos como alumbrado recolección de basura incluso habrá posibilidad de tener acceso a botones de emergencia para que los ciudadanos en caso de estar en riesgo puedan utilizarlos y gracias a Tonalab también se puede dar un registro de cuáles son los reportes que llegan y cuáles son las dependencias que lo están deteniendo con mayor eficacia este me ayudas Tonalab también no solamente es una aplicación para celular también es una página web donde podrán hacer pagos de predial de permisos y de otros servicios esto está programado para que el siguiente año se pueda empezar a trabajar en la plataforma y sea funcional el mismo próximo año ¿me ayudas Joaquín? bueno esto es un poco de cómo se vería la página de Tonalab web funcionando para el pago de predial ¿actualmente tenemos algún pago que sea digital? o sea ¿ya existe algo de esto? el predial se puede pagar a través de la página web del ayuntamiento la idea es crear una plataforma que unifique todas estas páginas y que permita la navegación de manera eficaz que no se tenga que ir de página sino que todos estén en un solo lugar y sea eficaz sencillo para las murtas murtas también la idea es que a un futuro todos los servicios se puedan incluir dentro de Tonalab las murtas es un poquito más complicado porque hay que calificarlas y exactamente pero la idea es que se vaya haciendo una transición de manera palatina iniciando por el tema de predial incluso los permisos también están contemplados en algún momento pero también tienen procesos internos a lo mejor lo que se podría reducir en ese caso es que simplemente el pago sea virtual y el resto del proceso continúe de manera presencial en cuanto a aplicaciones bueno la idea es que esté disponible tanto para Android como para iOS la aplicación de Tonalab contempla que se puedan también hacer reportes los mismos pagos que exista un botón de emergencia y también un enlace a mundo Tonalab también el botón de Semuse y turismo para las personas que no son residentes pero que también si vienen a visitar Tonalab tengan información desde el ayuntamiento de que pueden visitar en comercio también se plantea que más adelante vamos a presentar una plataforma digital para las y los artesanos para vender sus mercancías entonces que sea un enlace también para esa página y que se vayan complementando la mayoría de las de los proyectos que se tienen para el 2022 se complementan la tesis la idea es que cada uno se vaya adecuando al otro y se cree un proyecto de manera más transversal un poco de cómo se vería la aplicación respecto a reportes después de seleccionar la pestaña de reportes te saldría un menú de qué quieres realizar el reporte si sobre algún servidor público un tema de construcción de obra pública de comercio de animales de medio ambiente y podrías darle un seguimiento de manera real a tu reporte quién lo está procesando quién lo está llevando cuál es el estatus del reporte cuánto falta aproximadamente para que se resuelva ¿alguna duda hasta aquí? sí bueno no sé aquí en los baches se va a ir la noticia este esta tendríamos que reglamentarla debería que entrar al reglamento si tendrías que proponerla en este recién de diciembre tonalá está pensada para un público algo más juvenil o más acercado a la tecnología pero sabemos que en tonalá existe un gran número de personas que tal vez no tienen acceso a la aplicación e incluso personas mayores que se les dificulta la interactuación con nuevas aplicaciones entonces la idea es que también nos abastemos a WhatsApp tonalá en línea es una aplicación que va a poder hacer prácticamente lo mismo que hace la tonalá pero simplificado para personas mayores o para personas con algún tipo de problema para acceder la mayoría de los planes actualmente incluyen WhatsApp como gratis o se tiene un consumo menos de datos a la comparación de utilizar una aplicación o una página web entonces es una extensión de tonalá pero llevado a un bot para WhatsApp para que puedas hacer tu reporte dar seguimiento de la misma manera e incluso recibir información sobre trámites ¿qué necesito para sacar mi carta mi acta de nacimiento mi acta de matrimonio etcétera? ejército lo debió por sí también esperemos que se adecue el mundo tonalá como les había comentado anteriormente es la propuesta de una página web de e-commerce de comercio virtual para que las y los artesanos puedan servir sus artesanías y tengan acceso a venderlas de manera internacional creemos que la artesanía de tonalá tiene muchísimo potencial para ser atractiva para el resto del mundo y darle este tipo de plataformas a las y los artesanos permitiría que llegáramos a un comercio mayor tendría también relación con tonalá un enlace para que las personas pudieran ver el comercio del mundo ese son el short screen que tiene 900 pues el precio de 1.850 es para regatear es que la costumbre de regatear es un descuento de este caso es como una maqueta de como se vería la página web paperless paperless es un proyecto que estamos tratando de llevar a cabo que es la digitalización de la comunicación interna del ayuntamiento ejemplo de esto es que les pido que vean hacia la mesa la cantidad de papeles que estamos utilizando en este momento la idea es que transitemos de este uso de papel que implica un gasto de papel de tinta y en algunos momentos cuando es oficios de gasolina a una comunicación completamente digital ya existen antecedentes de estos temas por ejemplo durante el inicio de la pandemia a nivel federal la Secretaría de la Función Pública mandó comunicado pidiendo que las comunicaciones internas fueran a través del correo se está trabajando en el proyecto para que podamos presentárselos y transitemos a una comunicación completamente digital salvo las que existe la propia normativa que sea de manera impresa como a nosotros nos demandan cada rato nos llegan y tenemos tenemos que remitir consejo y tenemos que remitir entonces si es no no salvo las que piden la propia normativa la comunicación interna por ejemplo las órdenes del día los propios proyectos efectivos de las formaturas ir transitando de poco a poco y pondría tonalada dentro de la zona metropolitana como en los primeros municipios que necesitaran una comunicación completamente digital dejando de lado un poco los proyectos las metas anuales para el 2021 la jefatura en su momento de manejo de redes sociales se propuso tener una cobertura de fotografía video y versiones escenográficas y grabación de audios de 360 eventos y al año al momento se tiene un avance bueno hasta octubre se tiene un avance del 52% en cuanto a las publicaciones realizadas de las diferentes redes sociales se planteó una meta de 2000 y actualmente se tiene un avance del 74% y con respecto a la creación de contenido institucional como diseños gráficos y diseños institucionales las propias lones se planteó 460 elementos y se tiene un avance del 52% para las metas del 2022 partiendo de los resultados medidos se continuó una meta de 360 acciones gubernamentales cubiertas ya que no se alcanzó apenas el 50% de la meta se mueve la meta de 2000 a 2500 publicaciones ya que lo que llevamos el mes de octubre se hizo casi el doble de lo que se había estado haciendo en la administración pasada se propone un incremento del 25% con respecto al 2021 y se plantea la producción de 500 contenidos gráficos y diseños institucionales lo que representa el 8.7% de aumento con respecto al 2021 yo también tengo varias dudas pero las dudas planteo ya que lo termines mejor porque si 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 no yo no tengo problema con ir si quieren ahorita para que no se desvalle la pregunta no se te vaya la onda no se me va no se me va no se me va no se me va o sea tienen un aproximado de cuánto costaría realizar o sea hacer la app no se tiene un presupuesto que bueno se tiene pero creo que se está trabajando todavía se está trabajando en ello ok y respecto a los derechos patrimoniales quien sería el titular el creador o en este caso el ayuntamiento el creador simplemente la plataforma funcionaría como un enlace entre los productores y los consumidores no sucederían los derechos patrimoniales de las obras artesanales los artesanos siguen siendo los dueños de sus propias ok eh tienen una idea de cuánta banda ancha se necesita para la aplicación o cuánto es un aproximado bueno actualmente de hecho ya tenemos un problema con el tema del racionamiento en el ayuntamiento y se está pensando en contratar un creo que son 74 teras ¿no? hay un servidor este digital de 74 terabytes de hecho aquí no viene pero una de las metas programadas es actualizar el portal web y actualizar los correos institucionales que tienen ahorita 400 megabytes de almacenamiento y ponerles el reloj y de hecho parte de Paperless es digitalizar todos los archivos muertos y actuales del ayuntamiento ya que la ley de archivo te los necesita pero aún no se tiene la capacidad de almacenamiento para poder realizarlo por eso la intención de buscar la ampliación de 74 terabytes en un servidor digital en algún momento se hizo digitalización de todos los documentos que están en el archivo municipal eso lo tienen ellos me imagino resguardado sí creo que sí los tienen muy resguardados y la idea es que creo que no se completaba todo el 100% de la digitalización de los archivos entonces es seguir ese proceso que se había detenido por la falta de espacio para revisar todos esos archivos de hecho se está revisando todavía la ley de archivos tengo por aquí el nombre notado pero bueno la ley de archivos para poder darle cumplimiento nuevamente el ayuntamiento alguna otra duda la manejarían ustedes bueno la jefatura de gobierno digital así es y se estarían entregando los informes pertinentes a las comisiones correspondientes así es en el caso de los reportes ¿lleverían directamente con ustedes o directamente a la dirección o la jefatura? la idea es que se capacite tanto a las direcciones como a las jefaturas para que los reportes lleguen de manera directa a ellos nosotros nada más hacemos como monitores de que se está atendiendo y que no se está atendiendo y hacer evaluaciones respecto a eso no de las dependencias sino de la compasión ¿por qué? ¿por qué? porque sí va a estar funcionaría bueno la aplicación o lo que tendrían acceso los directoras y las jefaturas no es tanto como un tema de programación más bien a ellos podríamos decirlo como que les llegaría un mensaje con la información de la aplicación ya recabarás diciéndoles cuál es el reporte no tendría que meter en su momento tienen que asumir que ya está reparado ya está atendido si me permite esto a razón de y sobre todo por las personas que ya están capacitadas en el tema de captura de enlaces de transparencia pues es algo similar la información llega y solamente les da tres puntos muy puntuales en los que ellos solamente deben de contestar si es atendible si no es atendible o si está en proceso de ser atendido no hay mayor complicación y sobre todo está dirigido exclusivamente a las áreas de atención esta es la pregunta ¿se han apoyado en alguna empresa o es un trabajo que están haciendo solamente ustedes? probablemente sea razón de que se haga un concurso en ese sentido para buscar la mejor empresa como decía ahorita el director de comunicación social nosotros no podemos hacer esta plataforma debemos de contratarla para nada más tener el servicio y aprovecharnos de ese servicio hay un área en gobierno del estado que se llama algo así como algo de innovación voy a checar bien el nombre donde ellos también trabajan este tipo de herramientas entonces tienen como las facilidades de que nosotros podamos incursionar en esta parte entonces a lo mejor no haría la pena revisar con ellos en esa área para ver qué es lo que en algún momento cuando tuvimos los manuales de organización ellos nos apoyaron mucho para la implementación con los formatos con la forma de la que tenía que implementar y fue bueno porque en su momento pudiera ser que en esto también tengan algo que ellos avanzaran así es que Karen quiere hablar sí espera el plan de trabajo está en este plan de trabajo que se está presentando la UP la está presentando como tal la jefatura o la empresa a la cual la cual es esta la jefatura propone la existencia de esta aplicación y a partir de eso se regresa los recursos para que lo que yo les pediría es que una vez que se tenga la cuestión logística toda la cuestión de la empresa podamos pasarlo a la comisión de hacienda para ver los apoyos económicos y otra cosa también aquí dentro del ayuntamiento está esa área de desarrollo organizacional y capacitación que es una jefatura también ellos pudieran apoyarnos con el orden o sea del proceso el proceso que se va a requerir para implementar o sea una vez que se comprara o que se aprobara el tener la UP ellos pueden ayudar en esa la capacitación y también pueden apoyar con el proceso o sea como sería el proceso la ruta a seguir para que queden ya implementadas es otra área que se pudiera involucrar sí, sí definitivamente gracias bueno ya por último presentarles las campañas que se tienen programadas desde la Fatoria de Ordeno Digital digo faltaría implementarlas con la de las de la comisión de festividades y alcances pero la propuesta es la siguiente en enero se planea una campaña de medio ambiente y protección civil referente a las problemáticas del aire que hay durante esta época una campaña de prediar la campaña de subvencuencia y los refugios temporales generalmente se realizan en el justo parales para el frío entonces las tenemos contempladas pero claro nosotros no somos quienes pasamos en el caso de BigSystem se tiene la campaña ya contemplada para el febrero la campaña continúa del prediar para el día del amor se tiene una campaña turística invitando a las personas que vengan a consumir a tocar a restaurantes a sí, sí a partir de el día de amor a visitar el día de amor en febrero iniciamos la campaña de estriaje con gráficos y también tenemos contemplado lo del día de la bandera para marzo la campaña del prediar continúa del primero al doce de marzo se tienen programadas las actividades para el día de la mujer y las campañas de la sociedad van a ir en el mismo tenor gráficos sobre mujeres atacadas y violencia de género del 13 al 30 de marzo se tiene el día del artesano o las campañas referentes al día del artesano con gráficos promocionales y audiovisuales y un documental de la fundación de Tornalar en el mismo mes para el mes de abril la campaña del prediar continúa pero ya solo con gráficos la campaña del día del niño con históricos y actores niños destacados y la semana santo un documental sobre Tornalar es lo que se realiza para mayo se tiene el día de las madres videos y campañas relacionados al tema la campaña de las crucitas un documental historia y tradición y inicia la campaña del dengue para junio continúa la campaña del dengue iniciamos con una campaña del cuidado del agua así es cuando inicia los temas de sequías y continuamos con una campaña de prevención de inundaciones porque a pesar de que hay sequías inician las inundaciones en algunas zonas del municipio para julio tenemos la campaña del dengue continuamos la campaña de prevención de inundaciones y generamos un inundocumental de los trastones con gráficos y documental aprovechándonos de que en julio es cuando inician algunas corridas en agosto tenemos la campaña del dengue continúa se realiza el documental de los trastones de Salatita y el día de las juventudes con jóvenes destacadas y destacados para septiembre la campaña del informe de gobierno la campaña de independencia en México y lo pertinente a esas fechas como el de julio el 16 de septiembre en octubre contempló el mes de cáncer de mama y la previa del día de muertos inicia ya con la promoción de los posibles festivales en el día de muertos en el propio noviembre la campaña del día de muertos la campaña de la revolución mexicana iniciamos con una campaña de la influencia y de ser necesaria también de COVID y los refugios temporales y por último en diciembre las compañías de medio ambiente y protección civil referentes a la contaminación del aire campañas sobre fiestas de sembrina no toma mientras se conduce no deja el árbol prendido las campañas que generalmente se realizan sobre estas fechas campañas sobre seguridad vial campañas sobre violencia y enfermedades estacionales y las de refugios temporales y las de fiestas de sembrinas ¿estas campañas las van a manejar la jefatura o van a invitar a las no sé a las comisiones es en coordinación con las comisiones regresar al punto de que es un proyecto es un plan de trabajo para el 2022 pero está sujeto a las actividades de propiedad de la comunidad ninguna campaña de seguridad ciudadana yo presido la presión de seguridad agregada me gustaría anexar ahí algo de protección ciudadana ¿tú defiendes a la policía de limón? son ciudadanos a partir de la presión generalmente si tiene una campaña permanente en cuestión de seguridad compartiendo los números de teléfono incluso la propia aplicación tiene su enfoque en temas de seguridad pero por supuesto yo creo que valdría la pena hacer la anotación para que quede registrada exactamente si se hace notar que es muy importante porque para no tenerlo ahí 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 le hacemos un trato de la primera gracias fíjate que algo que había platicado con Iván esta jefatura no existía o sea no estaba anteriormente de nueva creación ¿Cómo es que están dividiendo o cómo dividieron las funciones, por ejemplo, que tenía comunicación social? ¿Qué está haciendo el gobierno digital diferente a comunicación social? O sea, ¿cómo quedaron separadas esas funciones? Bueno, algunas de esas funciones ya existían porque existía la refatura de manejo de redes sociales, no, de manejo de redes entonces, algunas de esas contribuciones y actividades se continúan y las demás actividades son a partir de los elementos existentes de ahí se toman y se empiezan a ejecutar ¿Tienes, ahorita, en este momento la Jefatura del Gobierno Digital ¿Qué es lo que, digamos, le quedó como responsabilidad, ya en la práctica que están ustedes haciendo? ¿Qué se está encargando? Gracias, es crear herramientas para que la ciudadanía pueda tener acceso a resolver las problemáticas a través de redes sociales y de tecnologías de la información es transitar de un gobierno exclusivamente burocrático de papel a un gobierno mucho más digital y directo que no haya dos, tres o cuatro servidores públicos como filtros antes de que la ciudadanía pueda tener un contacto directo con quien pueda resolver las problemáticas Entonces, ¿están ustedes encargándose de la página? Así es ¿Ustedes están llevando la página actualmente? Así es Página, correos ¿Qué más hay? Los correos se hacen Los portales oficiales de redes sociales el portal de YouTube y los correos se encargan Informática Informática se encargan de los correos y en el caso bueno, Comunicación Social se me fue pero Comunicación Social entonces ahorita están en qué parte? Se encargan de medios tradicionales y los temas y informática solamente entonces sería la parte técnica Digamos que tienen correlación ustedes tres o sea, informática ustedes y Comunicación Social ¿Alguna otra área? O sea, nada más son esas tres Digo, por si más adelante se va a ocupar de hacer una mesa de trabajos Bueno, esto podría ser mejor en regulatoria pero actualmente no existe en el Organigramo pertenecía a la Dirección de Desarrollo Organizacional y probablemente tengamos una vinculación directa tanto como lo mencionan por la razón de los manuales que educan pues esta capacitación pero no hay más solamente sino nosotros Sobre tus estrés ¿Ustedes actualmente cuánto personas o con cuántas personas están en la jefatura? Bueno, de base ¿Cuántas están haciendo el trabajo ahí? Bueno, de base hay una persona y ¿qué seremos? ¿Unos días? Más o menos Ok ¿Ustedes son súper obligatorios? Pues sí porque no tienen es que se creó muchísima la jefatura ¿Ustedes son muy chungas? Sí, con mucho 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 Muy bien No sé si tengan alguna otra ¿Alguna otra duda? No, pues ¿Regidor? ¿Regidora? No, bien No, duda no No, pues sí Sí Sí, pues de hecho felicitarlos creo que es un trabajo bien importante dentro de la administración Urge, ¿verdad? Urge el que pueda el que pueda ya estar en funciones para que los ciudadanos puedan aprovechar y nosotros todos estos beneficios entonces creo que sí vamos a tener va a ser necesario hacer algunas mesas de trabajo en donde podamos ir aterrizando cada uno de estos puntos pero de entrada felicitarnos por el trabajo que están realizando Gracias Gracias Hay una cuestión que sí me gustaría resaltar un poquito el tema de los tastones nosotros tenemos aquí muchísimas tradiciones yo lo argumenté en la condición de festividades que tenemos festividades importantes pero las hemos encapsulado y han quedado como tradiciones del barrio necesitamos internacionalizarlas yo tuve la experiencia de llevarme unas máscaras a España y allá me las peleaban incluso los de los los de la aduana se las anduvieron resumiendo entre todos los de la aduana hay varias casetas aduanales son unas 10 en el aeropuerto de Barajas en Madrid y se las anduvieron resumiendo que estaban muy bonitas pero no tienen el conocimiento de en realidad que es si nosotros pudiéramos internacionalizar todo ese tema de verdad que traeríamos mucho turismo a Tonalá y eso sería importantísimo para nuestro municipio pero la economía también sí internacionalizar nuestras tradiciones y dejar de lado que sean tradiciones del barrio y dejar que entre gente de manera internacional yo les ponía un ejemplo de Pamplona Pamplona es un callejón y sueltan unos toros y van persiguiendo a todos los borrachos que van ahí corriendo tratando de salvarse y aquí los astuanes es algo más importante que eso y es más puede jalar más gente porque es más colorido más llamativo más interesante y podríamos hacer algo muy grande pero si se pudiera tener en la página cómo irlo metiendo de manera internacional para que la gente empiece a voltear hacia Tonabla y nos vea con otra cara no nada más con los jarritos y todo ese tipo de cosas que de veces no se les da el auge necesario también que de verdad tenemos mucha artesanía muy importante y la gente nos ubica únicamente por jarritos y no somos más importantes que eso entonces yo sí apostaría a que esto creciera un poquito más y queríamos pues un poquito más sentido internacional que únicamente hacer cosas locales esa sería mi participación en este tema gracias ¿hay más? bien permíteme sí gracias el dirigidor creo que tiene mucha relación y así tomo nota y a partir pronto me imagino que podríamos incluir lo que usted comenta dentro de las aristas de turismo de la propia Tonalá y agregarlo como alguna campaña no sé si permanente o intermitente pero dentro de las que se tienen para representar una promoción no enfocada a Tonalá sino enfocada hacia afuera del municipio incluso afuera del país con las tradiciones tomatecas tan solo si me permita tan solo a esto ayer fui a la fin no hay un stand que se me puso en DIV y de repente la gente se acerca demasiado precisamente por las máscaras de los tastuanes o sea es con lo que con lo que han atraído al público y con lo que han compliegan y pues ven al tastuan y ya se meten y compran y eso es increíble porque además lo que recaudan en el stand se va directamente al DIV la cuestión es ahorita que lo menciona aquí el regidor Pepe es precisamente esa que si realmente le dieran una difusión como debería de ser no manches aquí haríamos lo en ese sentido y si ayer se acercaban así la gente de ver al tastuan porque si estaba una persona vestida de tastuan y toda la gente se acercaba y que las fotos y a ver de donde son y somos de Tonalá y es nuestro municipio miren tenemos la traición o sea si se le diera una difusión como bien enfocada y es muy cierto si no llevaras la máscara de tastuan y el tastuan no vendías nada de verdad entonces es muy importante poder explotar esa imagen que tenemos de los tastuanes pero la verdad han pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos y no lo explotan y se necesitaría salir de aquí del pueblo de Tonalá con nuestras tradiciones para que veas como nos ven desde afuera y si es muy importante no no definitivamente muchas gracias gracias por ahí les estaremos haciendo la invitación para hacer una mesa de trabajo y ir aterrizando todos nuestros puntos que todos me parecen muy interesantes muchas gracias y bueno voy a continuar con el siguiente punto del orden del día es presentar asuntos pendientes de dictamen que emitió la Secretaría General por ahí nos hicieron llegar un paquete de asuntos de parte de la Secretaría General pero la mayoría fueron regresados porque no eran no tenían que ver con la comisión porque nos pasaron de obras públicas de varios que no tenían relación entonces ya se regresaron solamente me quedé con tres que son los que consideré que sí que sí tienen que ver con esta comisión se los hicimos llegar a sus respectivos correos para que igual ustedes los puedan ahí revisar y pues bueno estos más bien sería hacer una propuesta de dictamen voy a hacer una propuesta de dictamen que ya les presentaré en la siguiente sesión pero ahí los pueden ustedes revisar en su correo ya ustedes también ahí pueden decir bueno si nos corresponde o no nos corresponde yo de acuerdo a las atribuciones que tiene la comisión consideré que sí porque recuerden que esta comisión no existía la de gobierno digital y promoción de la ciudad entonces eran asuntos que estaban más relacionados con comunicación social pero este pues en este momento es como si las asumiera la comisión de gobierno digital entonces ahí ustedes también les pueden dar una revisada al correo que se les envió bien en el punto número 6 asuntos varios no sé si tengan algún algún asunto o algún no entonces vamos a pasar al punto número 7 que es la clausura de la reunión y bueno son las síndolas 11.47 damos por concluir a la damos por clausurada la reunión quedando abierta la fecha y la hora de la próxima sesión muchas gracias gracias